Y bueno, ustedes saben que cuando el barco se hunde, las ratas saltan. Ya salió Alito a condenar que refundan en la cárcel a García Luna, aunque usted no lo crea. Que no dudaría que también el señor algo de nexos pudiera tener. Pero de Alito no me sorprende porque él es capaz de vender hasta a su madre. El que me sorprende es Marco Cortés, que desconoce por completo a Genaro García Luna y pide que lo refundan en la cárcel. No cabe duda que son bien malagradecidos los panistas y los priistas, tanto que se beneficiaron de ese personaje. Pero bueno, pues también él quiso hundirse solo, no quiso hablar. Viejo Huango, desde cuando le venimos rogando que cante como canario, no quiere. Y nomás quiere hablar de López Obrador, pues que se friegue. Vamos a escuchar y dice así. Hable inteligente, integral, que resolviera ese tema de fondo. Yo creo que habrá una resolución y bueno, pues eso lo decidirá un juez en otro país donde está siendo juzgado. Y bueno, pues se atenderá la resolución que ellos den. Nosotros hablamos por lo que ocurre hoy en el país y bueno, pues García Luna trabajó en un gobierno panista. Y yo creo que eso pues habrá de resolverlo a Acción Nacional. A ver, resulta que ya no, ya desconoce a los panistas. Méndigos, si andaba haciendo campaña con ellos, con la Chóchil, con la Chóchil andaba haciendo campaña. Pero no fue el único que desconoció a su gente, a su raza de raza. Aquí está Narquito Cortés, que no pone orden en su partido. Qué vergüenza, a cada rato los andan agarrando en el extranjero porque traen kilos de perico. Pues resulta que Narquito Cortés también lo desconoce. Qué bonita familia, qué bonita familia. De veras, buen ambiente se vive en la familia del Prián. Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera. Y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró. Porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué dijo la doctora Claudia Sheinbaum? Porque es muy importante lo que les voy a contar. Ya está el tema del juicio. 38 años, no quiso hablar, no quiso decir, no quiso hablar de Felipe Calderón. Pues que se fríe y le dimos la oportunidad. Pero es muy interesante lo que dijo hoy la doctora en la conferencia mañanera del pueblo, donde inclusive una señora de las de Proceso, la de Diario, Dalila, que ya ven que nomás anda viendo a ver dónde mete cizaña, pues le preguntó a la doctora y en un 2x3 se la puso en su lugar. ¿En qué sentido? Bueno, explicó que es un cínico García Luna por la carta que ayer supuestamente mandó donde pide piedad. No, piedad era la que pedíamos nosotros cuando Calderón empezó a hacer esas irresponsabilidades. Es la verdadera piedad que nosotros pedíamos como pueblo. Ahora, yo les quiero mostrar esta parte, que es muy importante, pero la andamos aquí buscando, de la conferencia mañanera de nuestra presidenta, donde Dalila le pregunta esta parte. A ver, permítanme un segundo. Y dice que, bueno, pues es un cínico García Luna porque ya le quería echar la culpa, ya le quería echar la culpa a la reforma judicial. O sea, ¿qué fregados tiene que ver la reforma judicial con que García Luna sea un narco? La única responsabilidad que yo veo es que, como no se hizo desde antes, no lo agarraron desde antes a García Luna. Yo creo que es el único pecado que tuvimos, que antes no teníamos la transformación y no logramos transformar el poder judicial. Pero de ahí a decir que producto de que hoy esté encarcelado es gracias a la reforma judicial. ¡Qué fregados! García Luna lleva en la cárcel más de tres años. La reforma judicial se acaba de aprobar. Bueno, piensan que uno es tonto, Tarugo. ¿Qué les pasa? Vamos a escuchar. Primero preguntarle, bueno, ayer Genaro García Luna envía una carta al juez Brian Cogan. Estamos a nada ya de que se dé la sentencia al exsecretario de seguridad de Felipe Calderón. Y bueno, él habla de que fue implacable cuando tuvo que enfrentar a los grupos criminales que producen y distribuyen la droga. También, incluso, bueno, en parte de esta carta que fueron cinco hojas, dijo que México todavía hablaba en presente con el expresidente López Obrador. Estaba viviendo una especie de convulsión por el desmantelamiento del poder judicial que incluso se dedicaba el expresidente a perseguir a quienes no eran afines a él o a quienes en realidad eran sus detractores políticos. También, bueno, aborda la negativa del diálogo con Estados Unidos y pidió la consideración del juez en torno a que se tomen en cuenta la sentencia porque él asegura que desde el gobierno se enviaron pruebas falsas en su contra, que además se utilizó el testimonio de un criminal y otro tipo de situaciones en su contra. Preguntarle, evidentemente, usted ahora como presidenta de México y como asesora de la persona del mismo movimiento, quisiera preguntarle cómo considera usted o cómo se toman estas declaraciones, sobre todo cuando se habla en contra, sí, de una reforma al poder judicial, pero también de la fabricación de delitos que él acusa, aunque sabemos, bueno, que en México este tipo de cuestiones, señalamientos, se conocían desde incluso 2012 y desde entonces pues tampoco se había hecho nada para investigarlo aquí en el país. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con el segundo, con esconder al segundo tirador del asesinato. El asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo que era, ¿no? De la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene? Para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México. ¿Qué autoridad moral tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? Pues es como... La verdad. No sé, ponganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia. ¿Y qué va a decir el expresidente? Que llegó con el haya sido como haya sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco. Y pone como responsable de la guerra contra el narco. Pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México?